Lo que ve al interior de estas botellas de agua son cacatúas, que al igual que estas guacamayas envueltas en plástico, fueron víctimas del tráfico ilegal de fauna. ¿Se imagina usted siete o más horas compactado en un recipiente sin poder respirar adecuadamente? Son cientos de animales que como estas aves son envueltos en diferentes envases para ser transportados sin que las autoridades los detecten. El tráfico ilegal de especies silvestres es una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad, no solamente en el país, sino también en la región. Y sobre todo ese tráfico se incrementa en épocas decembrinas, en enero, en épocas de vacaciones. Modalidades utilizadas por los traficantes que ponen en riesgo la vida de estas especies. Nueve de cada diez animales que son víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre, pues mueren en su proceso antes de llegar a su destino final, que puede ser la casa de alguna persona. El tráfico de fauna silvestre es el tercer delito más lucrativo por debajo del narcotráfico y el tráfico de armas. Ha reportado ganancias alrededor de siete billones de dólares anuales a nivel mundial, lo que ha traído consecuencias irreparables para nuestros ecosistemas y para algunos de estos animales que no logran volver a sus hábitats. Abundan los casos como los de estos tres animales que dejan en promedio un 40% de la fauna destinada a estar en cautiverio. La lucha de las instituciones como el Ministerio de Ambiente, además de la Policía, no para. Por el contrario, se ha fortalecido para combatir las redes criminales tras el tráfico silvestre. Hoy día estamos trabajando con caninos que son expertos en detectar este tipo de especies animales. Ustedes pueden recibir multas por el tráfico ilegal de especies que pueden llegar hasta 15 mil salarios mínimos. También son multas que le pueden generar a ustedes entre 30 y 90 meses de prisión.